Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español muestran a través de las últimas declaraciones sobre Isabel Díaz Ayuso una serie de actitudes bastante machistas que te voy a detallar en este vídeo y te preguntaré si tú también lo ves así o si a lo mejor yo me estoy equivocando al respecto. Y parece curioso que el partido que más se alardea de que es el partido de la igualdad, al final tiene dentro de sus líderes gente que muestra actitudes de macho alfa que utiliza a las mujeres y que provoca incluso maltrato hacia las mujeres con micromachismos que te voy a detallar, que vamos a buscar precisamente en algunas declaraciones, tanto de Pedro Sánchez como declaraciones públicas del Partido Socialista Obrero Español en estas últimas horas que la verdad que han sido lamentables hacia Feijó y que delatan lo que realmente se esconde detrás de la sigla PSOE. Mucha igualdad desde luego no. Y machismo, puf, arraudales. Venga, vamos con el vídeo. Pedro Sánchez en el fondo está aplicando técnica de biodegénero con Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez que además se ha demostrado ser un profundo machista por decir cosas como esta. El señor Feijó, que el Partido Popular, el señor Feijó, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fíjate, diciendo a Feijó que a su jefa le pida responsabilidades. Y esto replicándolo también el PSOE. El PSOE que aboga mucho por la igualdad y luego publica estas publicaciones machistas. El señor Feijó ponga orden en su partido. Pida a la señora Ayuso que deje el cargo si es que puede. Demuestre la autoridad que nunca se ha visto y pierda el miedo a la jefa. Es decir, como pedirle al macho que muestre la autoridad que tiene porque él es macho, es el jefe. Es tremendamente machista este tipo de declaración y muestra que en el fondo al PSOE no le interesa la igualdad. Y que Pedro Sánchez, buscando ese tipo de declaraciones, pedir a Feijó que ponga orden en su partido, etc. Que si es que la jefa se va a enfrentar a la jefa. Primero quiere generar la división dentro del partido. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Lo ha dicho ella. Me quieren dividir, nos quieren dividir. El separa y vencerás. Es otra técnica muy propia de los manipuladores sociales, pero además está tratando de criticar a Alberto Núñez Feijó por no mostrar actitudes de macho alfa dentro del partido. Lo cual es tremendamente machista y en contra de la igualdad, de esa igualdad de la que ellos se quieren abanderar tanto. Y más aún, si cabe, lo es utilizando a mujeres para que vayan en contra de Isabel Díaz Ayuso. Fíjate lo que dice, lo que ha dicho hoy Yolanda Díaz sobre este tema. Bueno, yo creo que las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía. Y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo. Bueno, yo creo que... Manda a mujeres a criticarla, ¿no? Manda porque en el fondo él es un cobarde, ¿no? Y utiliza a las mujeres como instrumento, ¿no? Fíjate, ¿no? El Masáis. Así es que yo pregunto al señor Feijó si va a tomar una decisión definitiva de pedir de una vez la dimisión a la señora Ayuso. Estamos viendo que su jefe de gabinete persigue a periodistas por decir la verdad. Estamos viendo cómo le asolan escándalos en su círculo más cercano. Y estamos viendo otro gesto como el de negarse a acudir a una reunión con el presidente del gobierno de España, sino simplemente intentar hacer daño al presidente Pedro Sánchez y al gobierno de España. Es absolutamente gravísimo y el señor Feijó tiene que... Si tiene alguna... No, el presidente Feijó, si tiene huevos, le falta decir si tiene huevos, que se imponga ante la díscola, ¿no? Tremendo, fíjate, ¿no? Ha mandado mujeres machistas del PSOE, ¿no? Y a Yolanda Díaz que dijo lo que dijo. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Tú también identificas en estas declaraciones actitudes machistas? ¿Lo ves como yo? ¿Crees que no es para tanto? ¿Crees que esto de haber sido Isabel Díaz Ayuso, en lugar de ser mujer, de haber sido un hombre, le hubiesen dicho esto al presidente del gobierno? ¿Crees que se hubiesen utilizado las mismas terminologías? Te espero en los comentarios. O tal vez crees que todo esto sucede y se hace porque Isabel Díaz Ayuso es mujer y porque su jefe es hombre. ¿De haber sido al revés, la mujer jefa y el, digamos, el díscolo, el hombre? ¿Crees que hubiesen utilizado esta terminología, hubiesen utilizado esta estrategia? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete y activa la campanita y nos veremos el próximo.